Andrea Legarreta le pone un alto a obra Vaselina, si llega Paulina Rubio, me largo. Desde el amor, Andrea Legarreta saca fuerzas de flaqueza y le pone un alto al graciosito de Erick Rubín, primero porque dijo que aunque oficialmente están separados, todavía comparten la misma alcoba e incluso duermen de cucharita por las noches, y luego porque este dio a conocer que mandó una invitación a Paulina Rubio para que se integre a la obra Vaselina. Como se sabe, Rubín también es productor de dicha obra, pero también el capital de Andrea está en esa producción. Con ese empoderamiento total, la presentadora de hoy fue clara en decir que si Paulina entra al teatro, ella y su dinero saldrán por la otra puerta. Ya es mucho descaro que Erick quiera divulgar intimidades en otras televisoras. O ella o yo. Fueron las palabras que dijo Andrea que no ha retomado su vida tras la partida de su madre. La presentadora no puede ocultar su tristeza ni su molestia tras las declaraciones íntimas que hizo Erick Rubín. Este declaró que todavía vive en la casa familiar, aunque dice que muy pronto saldrá de este sitio. También reveló que comparte alcoba con Andrea, pese a que hace unos cuantos meses atrás anunciaron que estaban viviendo el divorcio, es decir, que ante las leyes también se estaban separando. Ahora mucha gente se cuestiona si esa separación fue verdadera o solo fue usada para publicidad para ambos. Andrea aseguró que esas declaraciones que hizo Rubín para una televisora que no es Televisa, las hizo de broma o para quedar bien. Con voz seria y la mirada reflejada de dolor, Andy se negó a abundar en el tema, pues son asuntos personales que no deben salir de la familia. Legarreta y Rubín anunciaron su divorcio tras 22 años de matrimonio y tener dos hijas en común. Días después de ese anuncio, Paulina Rubio le mandó un mensaje contundente a quien fuera su novio en la década de los noventas, cuando ambos coincidieron en el grupo Timbiriche. Durante ese polémico noviazgo, en el cual la rockera Alejandra Guzmán se convirtió en la tercera en discordia y surgieron temas como Ese hombre es mío y Hey güera, la chica dorada declaró que Rubín era su alma gemela. Tras la supuesta ruptura de su matrimonio, solo le dijo que le quería y que era su hermano. Supuestamente los múltiples negocios entre Andy y Eric impedían que hubiera una ruptura definitiva. Uno de esos negocios es la puesta en escena de Vaselina, donde incluso Andrea participa en el musical, aunque bailar no es lo suyo, pero quiere cuidar su inversión de cerca. El conflicto estalló cuando Rubín invitó a su exnovia para el reencuentro de Timbiriche en el teatro. Luego del berrinche de Andrea, a Rubín no le quedó más que declarar que solo el director puede hacer invitaciones a otros actores para integrarse a la obra. Esto fue tomado como una desinvitación para la chica dorada, pero también reflejo de que aunque supuestamente están separados, todavía manda a la Legarreta. Aunque todavía sufre el duelo por la pérdida de su madre, Andrea Legarreta está dispuesta a todo para conseguir respeto. Una advertencia fue suficiente para que ya no se pensara en la inclusión de Paulina Rubio en la obra Vaselina. Una vez más, Eric Rubín sintió el verdadero terror al hacer enfadar a Andy con sus desafortunadas declaraciones. Quédate con nosotros y nos vemos en el siguiente Chacaleo.